Hola nuevamente, que rico tenerlos por acá de vuelta, gracias por ese apoyo semanal, gracias por suscribirse, gracias por comentar, gracias por darle like, por las notificaciones y por compartir. Hablar de los años 80 sin duda es hablar de una época icónica a todo nivel, la moda, la música y las industrias de la telenovela para el mundo latinoamericano. Venezuela se encargó de exportar maravillas de producciones, pero también al mismo tiempo exportaba historias, exportaba romances y era así obligada sentarse a ver la novela a decir ahí está mi amor platónico. Pero hay quienes han vivido así, hay quienes vivieron en carne propia sus historias por donde caminaban alrededor del mundo. Prueba de ello que hoy sigue levantando pasiones es mi querido amigo, excelente actor, director, productor, Henry Saka. Con Henry Saka, Estudio 30 alegró a Venezuela. Buenas noches, Henry. Impresionante, impresionante, porque ¿cómo te pudiste aprender todo eso? Porque yo viví en la época de los 80, Henry, obviamente. Y no tienes telepróter, ni apuntador, es impresionante. Todavía hayan... te felicito. Muchísimas gracias, que me lo digas tú, es un gran honor. No, por favor. Henry, el mundo es testigo, y lo digo ciertamente, los países de las grandes producciones a nivel cinematográfico y de la televisión han podido contar con tu talento. Desde muy muchacho empezaste en el mundo de la televisión en Venezuela, pero tampoco dudaste desde muy joven en buscar otro camino. Para quienes no saben, Henry Saka cuándo dice, qué le dice y en qué momento le hace clic el mundo de la televisión, la actuación y las artes. Cuando me echan de los colegios, porque no hay otra respuesta, no la tengo, mejor dicho, porque es la verdad. Ya van a ser 49 años que estoy en esto y yo recuerdo perfectamente, yo estaba estudiando en el colegio San José de los Teques, interno, y estaba estudiando en el segundo año y me echaron del colegio. Me echaron del colegio porque jugaba bien al fútbol, pero era muy malo en todo. Además, mala conducta. Muy mala conducta buscando la manera de allá a los 14 años que entendiera a mi padre, un señor libanés, de que yo lo único que pretendo es trabajar como actor y profesional, porque yo quería ser profesional como actor si tenía que ir a estudiar, estudiaba. Y ahí fue todo el inicio. Cuando me echan del colegio, tenía dos meses, tres meses de vago y ahí me fui directamente a la Escuela Nacional de Teatro. Y le dije a mi papá, otra vez, al señor libanés, y digo libanés porque es una cultura. Correcto. Primero que me entiendan, el señor libanés que me entienda de que yo no voy a ser ni abogado ni médico, con todo respeto hacia todos estos profesionales, pero lo que quería hacer era trabajar en el teatro o en la televisión o en el cine o en la radio como actor. Pero sin embargo, esa cultura que tú dices en libanés que es muy comerciante, que sin duda es muy bueno en esto de los negocios, y a nadie es un secreto que las colonias libanesas hacen buena parte de la economía en la mayoría de los países. Tú también tuviste esa visión desde el principio de que tu parte actoral no se quedara nada más en alguna interpretación o en la pantalla. Luego hiciste unos negocios que vamos a hablar, eso es bien interesante de Henry Saka. ¿Cuál era tu referencia para esa época? Estás hablando de 14 años. ¿Qué veías? ¿Qué consumías? La serie Bonanza, la serie de televisión, una serie Bonanza, tú no habías nacido, pero la serie Bonanza era la familia Kytrek, que es un papá con tres hijos, y yo quería ser uno de los hijos. Yo lo veía y decía, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo pretendo ser. Pasaron tres años y voy a Radio Caracas Televisión porque estaban buscando un muchacho que hiciera un personaje de tres capítulos o algo así en una cosa que se llama Bobes el Uruguayo. Con Gustavo Rodríguez en paz de cáncer como el famoso Bobes. Gustavo viene de la universidad en Francia, de estudiar teatro en París, etcétera, etcétera, y Romain Chalot le da el personaje de Bobes año 1977. Y yo lo único que pretendo es que me den un personaje. Me ven, dicen, este rubio puede dar este personaje. El rubio estaba parado en la puerta de Radio Caracas Televisión buscando la posibilidad de entrar. No había casting, me era, ay, vamos a hacerle un casting. No, no. Vente tú, me decía. Tú, tú, tú. Porque me vieron un rubio y era un rubio de los españoles. Vente rubio. El rubio va a hacer sus primeros tres capítulos y ahí cobré mi primer cheque y yo dije, ahora soy tu. Ahora sí. Y te volteaste al Libanés a decirle que hay un cheque, mira que se me va a ir. El Libanés nunca lo entendió. Es una historia muy larga, la del Libanés y este es un programa que no es toma uno, parte dos, parte tres, parte cuatro. Este es un programa que tiene que acabar porque si no el ego mío va a estar mucho más elevado. Mira, Henry, pero ¿sabes qué? Es historia común escuchar que el irreverente, el que rompe los esquemas usualmente tiene en casa, un cuento de alguien que lo, que le hace la vida imposible. Que le hace la vida imposible. Y esa misma historia alimenta toda esa parte artística. ¿Lo hizo en ti? La manera como te comportaste para tu época y con tu entorno. No, no, era terrible. Era terrible. Es más, te confieso que mi primera obra de teatro, que fue la verdadera historia del Tío Sabe, en el segundo festival internacional de teatro, en el 75, antes de la televisión. Yo lo hago con otra pillido. Había un pelotero panameño que fue a jugar en los navegantes del Magallanes, se llamaba Iván Murrell, jugaba a primera base. M-U-R-R-E-L. Yo dije, este es el apidado que yo quiero tener. Me llamé Henry Murrell en la primera obra de teatro. En la cuarta función estaba sentado el señor Libanés, mi padre, ahí estaba así. Y yo, no, con este no se puede, este es lo que quiere hacer. Mira, saca es más bonito, cuidado. Y puse saca. Y ahí empecé la mente y después fue, hasta su muerte, uno de los que más me apoyó en el oficio. Qué bonitos. Incluso me apoyó a nivel económico decirme, el Libanés trabajador, semipudiente en una Venezuela distinta, no era sino un tipo que iba a apoyar a sus hijos. Ahora el Javibi te quería. El Javibi me quería. Estaba apoyándote al ciento por ciento. El Javibi, ojeme, el Javibi en un momento me dice, tenemos que tener un teatro. Nunca lo tuvimos porque en esa época nadie vendía el teatro. Hermano, mente de comerciante. El 5 de julio en Maracaibo, el viejo Abudei, otro Libanés, no vendía el teatro. Mira, te voy a, a ver, se me da. Ha-kesh Valesh, ¿se dice sí? Ha-ha. Ha-kesh Valesh. Ha-kesh Valesh. Ha-kesh Valesh, y quiere decir, ha-kesh Valesh, que es barato. Algo de barato. Mira, ah, viste que yo tengo mi-mi. Tú sabes que yo hablo el árabe. A ver. Yo lo hablo perfecto, ¿eh? A ver, dinos algo en árabe. La leyente va de gente a la Belicke, a dime Mariana Helwes. ¿Qué te dije? Eh, no, no sé. ¿Qué dijo Harry? Dije, lo que quiere que te diga, te lo digo, hermosa María. Muchas gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Shukra. Shukra. Oye, Henry, pasa ese momento histórico, ya empiezas a generar dinero, ya empiezas a estar tranquilo, a validar lo que estabas haciendo, porque la verdad es que, digamos que el trabajo es como el amor, ¿no? Con hambre no dura, pues a veces no quieres variar lo que estás haciendo porque estás feliz haciéndolo. En los años 80, esa década que de alguna manera catapulsa, le pone la cara de Henry Saka en todas partes. En algún momento me comentaste que los sueldos, que el dinero, que las producciones, que era como una especie de ensueño lo que viviste. 78, 79, ya en adelante, era los Rolling Stones. Éramos como los Beatles, los Rolling Stones, un poquito el Miguel, si quieren, y un poquito de Robert Downey o Tom Hanks, pero en Venezuela. Literal. Literalmente en Venezuela. Sí. Te llamaban los dueños de la agencia de publicidad, a decir, vamos a comer hoy en tal restaurante. Te decía, pero ¿para qué tengo que comer contigo? No, pues tengo una campaña. Espérate, háblame de la campaña. No había teléfono ni nada. Te llamaban y te dejaban el mensaje en el contestador que lo traías de un fin de semana por salirte con una noviecita a Nueva York. Sí, porque tampoco era un artículo de lujo para cualquiera. La verdad, tampoco saliste a Maracaibo ni a Maracaibo, que lo conseguía. Te decía, no, amiga, mi amor, te quiero invitar a Manhattan. Entonces, ibas a Manhattan y comprabas también el aparato y regresabas a tu casa el día lunes a trabajar. Dios mío. Esa era nuestra Venezuela. Esa era tu vida. Y también la vida. No mía, éramos muchos. Éramos un tour de de semimagnates, irreverentes y también e irresponsables. ¿Algunos cuantos dices que se portaban mal contigo? No, no, no. Unos cuantos. Unos cuantos. Qué rico, además, porque hay que portarse mal para figurar. Pero recibíamos, perdón, Mariana, recibíamos salarios enormes. Y en dólares. Y en dólares. Entonces venía el tipo que decía, vamos a hacer las botas. Las botas, las famosas botas que tenía su fábrica en Quintacrepo, porque estaba cerca de Radio Craterillo, un día voy a visitarlo. Es dueño de las botas. Entonces aparecía una valla de toda la autopista. Era una industria completa. O sea, es decir, si no era la novela que estabas grabando, si no era generar pasiones en la gente. Ricardo La Blanca, mi amigo Ricardo La Blanca, que me dice que era mi conductor del programa de televisión, porque Guillermito en paz de cáncer estaba harto ya de hacerle el colchón y la cosa. Entonces Guillermito decía, llama a mi doble. Es supuestamente el doble era yo. Entonces yo, feliz de la vida, iba y hacía todo lo que Guillermo descartaba. Yo lo hacía y ganaba. Y los programas de super rating. Tu estilo, es decir, tu cara niñada, tu pelo aniñado, rubio y tu voz. Que esa combinación como de niño grande, seductor, siempre también fue buena para la... Trajo problemas. Trajo problemas porque en creer que todo este tema que tiene que ver con seducción iba a durar de toda la vida. Y yo nada más con decirte, vamos a Manhattan o vamos a... O hablarle a alguien en árabe, entonces imagínate. O hablar en árabe, en francés, o en inglés, o estas cosas que también el vio libanés no pidió, o suerte. Y de repente llegaba y decía, no, pero esta chica, esta chica se cae hoy mismo, cae, pero... Y ese, todo eso te generó mucho inconveniente. Es decir, claro, tú le jugó a dar y no. Lo contrario es decir, viví, sí, la viví, pero después empezaron los inconvenientes. Mira, tu papel favorito de esa época, yo sé que esta pregunta es cliché, pero siempre hay un trabajo que disfrutas más, que ya lo atesoras más, de esa época de muchachito, ya no, para luego entrar en el Henry Saka que se va del país. Es decir, eso que, por lo que tú dices, bueno, me siguen parando por eso, me siguen reconociendo. Un poco como pasa en tu matrimonio con Grecia Colmenares, que todo el mundo te pregunta por eso, ya hablaremos. Pero, ¿cuál es el personaje, así que tú dices, icónico? Los inmigrantes de Gallegos, los cuentos de Romulo Gallegos, los inmigrantes, que fueron 12 cuentos que hizo Hernán Pérez Belisario en Radio Caracas Televisión y fueron, para nosotros, fueron como lo más hermoso, lo más lindo, un texto interesante, un texto importante. No quiero decir que el texto es Delia Fiallo, Delia Fiallo la voy a defender y la telenovela como género la voy a defender mucho porque me dio todo lo que hoy tengo de cuarenta y pico de años de carrera. Pero esos cuentos de Romulo Gallegos eran como, como eran muy lindos hacerlos, muy bonitos hacerlos. No, no era una cuestión económica porque estábamos bajo contrato. Igual, podíamos haber hecho cualquier cosa y en los cuentos de Gallegos y nos pagaban. Claro, el género literario, la novela, la novela escrita, el relato, por supuesto. El homenaje que le hace El País, le hace Radio Caracas Televisión en su etapa a estos cuentos de Gallegos que fueron 12. Y a mí me tocó hacer 3 de los 12, pero me tocó el más hermoso que todavía hay gente que me lo recuerda gratamente, lo cual agradezco porque es una cuestión de gratitud. Que fueron los inmigrantes de Gallegos que lo hago con Carlitos Cámara. Carlitos hace el italiano y yo hago el árabe. Entonces tengo un texto en el segundo piso, dirige Manso. Lo hicimos en el año 84 y hoy estoy haciendo con él una novela aquí en México. Qué maravilloso, está conectado. Imagínate cómo se acuerda de todo Manso. Entonces Luisito Manso me dice, ¿tú te acuerdas que en el segundo piso te dice, no, turco? Y tú te ofendes. Tú te ofendes y le dices a Carlos Cámara en escena, le digo, turco no, líbanes. Es cuidado. Entonces todo esto es... Qué bonito. Ahí está. Bueno, tiene que haberte marcado sin duda porque recuerdas el Parlamento, porque no uno recuerda todos los diálogos que hace. Enric, si cuando eras muchachito veías esta serie que te gustaba y querías ser uno de los hijos, ¿cuál personaje de la historia de Venezuela, hablando de que sentiste gran amor y gran responsabilidad por estar en la producción de algunos de los cuentos de Gallegos, ¿cuál te hubiese gustado hacer? De los últimos 23 años, ninguno. De la historia de mi país, los últimos 23 años no quisiera como actor representar a ninguno porque son impresentables. Pero del pasado, si algo me hubiese gustado hacer, de repente, de repente me hubiese gustado hacer el Gómez que hizo muy bien Rafael Briceño. Ahí trabajé ahí con él. Pero ese Gómez me hubiese gustado hacerlo. Y el que hizo Gustavito Rodríguez de la Seguridad Nacional, que fue lo de Estefanía. Eso lo recordamos a los muchachitos, incluso. Tuve la suerte también de estar. Entonces, cada vez que tú me haces recordar cosas, yo digo, yo estuve ahí. Tú sabes, Enric, que yo lamento porque, claro, para esa época ya empezó a crecer, a ser adolescente, que de verdad nosotros no hayamos hecho más producciones de la historia de Venezuela que aprovecháramos el medio tan, tan poderoso que es la televisión en ese momento para consumirlo de esa forma, bien hecho, bien actuado, por ejemplo, para el que no le gustaba leer. Pero no lo vimos. Pero no se pudo hacer. Es que no, no se pudo. No, no vimos, no proyectamos ese lado. Lo único que le rendimos un homenaje a Uslar Pietri y a Rómulo Gallegos, pero también hay otros escritores. Simón Rodríguez era un profesor interesantísimo. La historia lo dice. La misma historia de López Contreras. La misma historia de mucha gente que luchó por una democracia, que venían de tener un uniforme militar y ese uniforme militar lo soltaron un día y dijeron, vamos a jugar a la democracia, vamos a participar en la democracia. Pero ¿sabe lo que pasa? Que todo está ahí. Nosotros somos los culpables de que no contamos esos cuentos. Nosotros somos los que nos confiamos porque a veces la gente se ofende cuando yo lo digo. Siempre fuimos un país de nuevos ricos. Tanto nosotros como el país. Y de caudillos y de... El nuevo riquismo nos cegó. Cuando un día Carlos Andrés Pérez dijo en el 75, nacionalizamos el petróleo, casualidad de la vida, en el 89 me lo consigo en Valharuan, en Miami, le digo, presidente, usted dijo en ese momento eso, y eso fue el momento que desgració al país. ¿Y qué te dijo? Yo me voy a responder. Ya era un hombre mayor. Con toda su demagogia. Pero era un hombre mayor. No era ese hombre fortalecido. Yo me equivoqué en hablarle de esa manera. Y se lo dije en un café. Muy agradable. Todo muy cordial. Se ríe. En un momento se reía, pero no... Somos culpables de todo. La política, ¿no? Claro, pero somos... El medio nuestro, que donde tú trabajas, hace tantos años también, perdió cosas importantísimas, nos dimos el lujo de vivir en otros países y ver que otros países siguen haciéndolo lo que nosotros teníamos la obligación de seguir haciendo. Y que de manera muy avanzada también estábamos empezando a hacer, porque éramos referencia. Pero perdón. No podíamos entrar al aeropuerto de Madrid, de Embarajas, teníamos que hacer escala en Budapest y nos ponían una alfombra roja. Lo vivimos. No es que nos lo están diciendo. Lo vivimos por nuestras novelas venezolanas. Fueron cinco años nada más. Qué maravilla. Y tú, por supuesto, hubieses querido que se hubiese seguido para la generación. Casualidad de la vida, porque me tocó los topazos, me tocó los cristal, me tocó todo eso. Claro. Estuve ahí. Y nadie lo puede... Nadie me lo contó. Nadie me lo puede borrar tampoco. Esas son cosas que no se pueden borrar, están ahí. Entonces nosotros llegamos a Madrid. Carlitos Mata, cuando tú hablas con Carlitos Mata, tiene razón, Carlitos Mata, cuando dice, cuando hacen una encuesta en Madrid, en la revista Hola, aparece primero Carlos Mata y después el rey Juan Carlos. Yo te lo puedo creer. Eso es cierto. Eso no es mentira. Nosotros la vivimos en el aeropuerto de Estados Unidos, en el Kennedy. No hacíamos cola para entrar en inmigración. Entrabas como diplomático. Entrabas por el VIP de la cosa. Increíble. Qué maravilla. Nos tocó. Eso fue bueno. Cinco años nada más. Mientras tanto, en este país donde estás tú y donde estoy yo, tienen 70 años haciéndolo. Entonces, ahí es donde yo digo... Y hoy tú disfrutas de eso. Ya vamos a llegar a lo que estás haciendo ahorita, gente. Me fue muy largo con la respuesta, perdón. No, pero me gusta porque además, ¿sabes qué? Tú no eres nada más el que interpreta un personaje. Tú eres un hombre con criterio, pensante con tus ideas. Tú eres un ciudadano. Y estoy muy feliz que tú me tengas como invitado porque yo no sé ser invitado. Yo siempre estoy en ese lugar, no en este lugar. Pero me encanta porque... Pero te agradezco nuevamente que me permitas ser invitado y me pongas límites. Le hay que poner límites a Henry Saka. No hay nada peor. No hay nada peor que un invitado que hable tanta paja. Pero está muy bien porque te conocemos un poco, sobre todo generaciones, que quizás... A la mamá le habla de Henry Saka, a la tía le habla de Henry Saka y él cree que son personajes... Porque hay que darle un poco a tierra porque a veces tienen un poco las cosas desgregadas. Hay gente que no tiene la menor idea. Me fui hace 36 años del país, de mi país. Yo puedo caminar tranquilamente por un centro comercial y nadie me saluda. Si no, de repente aparece la mamá o... Ay, mira, qué canoso está. Eso es lo que tiene. Es que canoso porque la gente cree que te mantengas igual toda la vida. Fíjate, hablábamos entonces de ese fenómeno de la telenovela, de vivir un poco el personaje y a veces tener problemas para hasta deslindarte del personaje. Porque te está generando muchísimo placer. Sobre todo si todavía no hay una madurez como para entenderlo. En el amor, los amores que se trasladaron del set de una novela a la vida real. Fracasos. Fueron todos los fracasos. He fracasado, pero además yo nunca las dejé. Son ellas las que me dejaron. Estos son fracasos. Fracasos terribles. Yo hoy por lo menos una señora como Grecia Colmenares, que fue un amor bonito, lindo, jovencita, odio jovencito. Nos tenían como los muñequitos del país, la pareja ideal, juvenil, etcétera, sana, bonita. Después fue un fracaso. Eso no existió. El segundo matrimonio fue otro fracaso más, con la gran ventaja de generar y tener un hijo en común, que hoy en día es un chico de 35 años, diplomático de carrera, buen tipo, amigo, hijo de uno y de la madre. Pero cuando no se continúa son fracasos. ¿Pero crees que tuvo que ver con lo que le rodeaba, con la inmadurez de ustedes dos? No, por sinvergüenzura. Sinvergüenzura. Un sinvergüenzura. Tuya. Mía. No, de Grecia jamás, de Liz tampoco. ¿Le pediste disculpas? Le pedí disculpas en una entrevista así. La primera pregunta que le dije a Grecia, nunca se me olvida, es ¿por qué te divorciaste de mí? Y me dijo porque era sinvergüenza, ta, 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 y me respondió todo lo que me tenía que responder. A la segunda le pido disculpas, pero yo no sé si me disculpa. Nunca, 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 me llevo bien. No sabes si la palabra era la ideal, ¿no? A lo mejor. No sé, sí, sí. Pero por lo menos tranquilizó a ti algo que querías decirle hace mucho tiempo, porque no la habías visto. Sí, me tranquilizó mucho, justamente en la boda de mi hijo, que fuimos invitados, toda la familia mía, la familia de aquí, la familia de allá, y estuve hablando mucho con el esposo de ella, que es un tipo que yo adoro, que quiero mucho, porque en un momento le dije, qué bien te has portado con mi hijo, ¿no? Y me dice, es que, porque es educado, es un chico educado. Entonces, me di cuenta de que sí hay un perdón siempre. Siempre, siempre. Pero no te lo dice. Sí. El orgullo tuyo como mujer, nunca decirme te perdono o te disculpo. ¿Siempre me te pasas la página en algún momento? No, siempre te sacan algo. Siempre la tienen anotada. La cartita o la manga, ¿no? No, o la tiene ahora en el celular. El celular, qué peligro. Henry, luego viene una época maravillosa también para ti, porque sales de Venezuela, treinta y tantos años fuera. ¿Cuál es el primer país que visitas y por qué? ¿Y para cuál producción? Puerto Rico. Me toca Puerto Rico porque Carlitos Saco estaba haciendo fantástico en Venezuela. Me llama Carlos Saco y el viejo Saco me dicen, te necesitamos para que animes, súper sábados, pero en Telemundo de Puerto Rico, como conductor, como animador. ¿Y ahí habías empezado a decir, la carrera animador también la puede llevar a la parte? Sí, ya había hecho Estudio 30, ya había hecho algunas cosas en Radio Caracas, Televisión. Eso se lo debo a Eladio Lárez y a Hernán Pérez Belisario, porque en el año 79, en un teletón de Maracaibo, de los teletones que se hacían, me dicen, ya, empecé a animar, porque siempre dicen que quieres conducir programas y todo. ¿Cuál crees que eres tu gancho animando? No, ni idea, te lo juro, no, ni idea. No, no, pero perdón, no, no, pero ni idea. Hay gente que tiene en el gancho, pero como no es mi única profesión, entonces... Claro, pero hay una cosa en ser animador y es que estás haciendo tú, con algunos, por supuesto, tips o cosas que te son, que te generan cosas, pero es Henry Saco en este caso. Pero con los años aprendí a escuchar. Antes como conductor o presentador o entrevistador, conversador, te comía mucho el texto, no sabía esperar, porque no sabía que hay una palabra clave de esta conversación que tenemos tú y yo, es la que yo generaría la segunda pregunta o la tercera pregunta. Entonces me ponía muy nervioso de no complacerte en la conversación. Entiendo. Después me di cuenta que no, que comienza a fluir, conversa. Yo no estudié periodismo, yo no soy periodista, yo no soy bachiller. Entonces dejémoslo de... ¿Tú lo que eres en Libanés? Yo lo que soy un sobreviviente. También pasa que lo que estamos conduciendo siempre tenemos como, lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, es como una especie de doble discurso, tenemos como la cabeza. Y ser complaciente siempre, tenemos que ser como que complaciente con el invitado, ¿por qué carajo? Sí, ¿verdad? ¿Qué te puedo hacer yo para molestarte, pues? No, 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 tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, el tema, el tema... Para no ser complaciente. Pero es que esto es una cuestión muy nuestra, muy nuestra de Venezuela. Como que ya acepté la invitación, no lo quiero molestar. Claro. ¿Por qué? Sí, sí. Porque es verdad, a veces uno... Ay, yo no quiero herirlo. No herirlo. ¿Para qué lo invité entonces? Sí, tú no eres Maluma, que se paró cuando le preguntaron lo de... No, yo estaba... Se paró y dejó la entrevista ahora. ¿Cómo se llama? El tipo este que inventa letras, que canta el guatemalteco, que canta... Siempre como que consigue la mejor... Sí, Arjona. ¿Ah? Arjona, como que es un tipo que lee un libro y la mejor frase del libro va y la repite. Tipo tan impresentable, no me gusta nada. Pero entonces, ¿qué pasa? Se le paró a Camilo, a Camilo, un amigo mío que es el del CNN, Camilo, el entrevistador de las nueve de la noche en el CNN en español, se le levantó en plena entrevista. A mí se me levanta en una plena entrevista y yo le digo de todo. ¿Tú sabes lo que yo creo? Cuando hay una forma de escapar de una situación que en ese momento te tiene acorralado y no sabes qué decir, y te paras y te vas. Sí, pero no... La conversación, frente a los argumentos de la conversación siempre se puede llegar a un punto de encuentro. Pero no se puede ser maleducado. Es una cuestión, si tú y yo no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero no juguemos a la mala educación. Porque si tú me aceptaste la invitación, tú tienes todo el derecho de hacerme todas las preguntas que tú quieras hacerme. Está en mí, en la respuesta. O manejar la respuesta. Lo que pasa también es, Enrique, creo yo que hay mucha gente que vive como en el closet, en muchas áreas de su vida. Y a veces le cuesta contar o ser sincero. Tú eres un tipo muy sincero. ¿Por qué voy a negociar algo que no sea sincero? ¿Por qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué me invitas? ¿Para ser insincero o no? Bueno, me invitas por el simple hecho de que quieres saber un poco de mí, tienes un auditorio, tienes tu público y de repente Henry me va a decir algo. Pero estoy dependiendo de tu pregunta. ¿Verdad que hay gente que cuando tú le entrevistas dices, Dios mío, ¿qué hago para sacarle, para que diga algo? Pero la culpa es tuya, no de él. Claro. ¿Tú sabes por qué la culpa? Porque lo invitaste. No lo invites, sabiendo muy bien que es aburrido, no lo invites. Pero hay gente que te sorprende. Hay gente que te sorprende. Mira las anécdotas entre animadores y conductores. Cuando haces ese programa en Puerto Rico, ¿cómo te fue? ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Tuve un año y medio haciéndolo, me fue muy bien, pero tuve un problema grave. Empecé a jugar al casino otra vez, porque tengo un problema que me gusta jugar blackjack. Entonces todo ese sueldo que es a la semana, que me pagaban semanalmente, mucho de ese sueldo y de ese cheque estaba ya endeudado en el casino. Entonces eso me generó un problema gravísimo en el matrimonio. Y por ahí empezó todos los problemas. Los problemas empezaron de ahí. Me salvé porque estoy sentado jugando blackjack con un productor importantísimo de la televisión argentina. El número uno en telenovelas en Argentina, Raulito Lecona en Paz de Cáncer, falleció hace poco. Y entonces yo veía que él pedía cartas en el blackjack. Se te tiene, plántate en 14, en 15, no. Y él cabeza de mesa pedía con 16, 17. Parecía de los chinos. Los chinos piden cartas así. Entonces yo dije, pero ¿a este tipo qué le pasa? Entonces le digo, señor, si usted no sabe jugar, vamos a tomar un café. Ese fue Raul Lecona, me contrató para hacer Amándote en Argentina y me quedé nueve años trabajando con él en Buenos Aires. La vida, perdón, dejo San Juan de Puerto Rico y me voy a Argentina. Y ahí me radico en Argentina los nueve años. Y ahí viene mi problema, bien en el trabajo, excelente en el trabajo, bien recibido en esa industria enorme que es la Argentina, pero en la vida personal ahí empezó ya el deterioro del matrimonio. Bueno, pero a veces pasa el tiempo para que uno la pegue en un área de la vida. A veces tempranamente te va bien en una y después en otra. Hoy sé que tu corazón está tranquilo, que Henry está enamorado, que todo eso que en algún momento lo sacó de onda. Estable, estable. Ahora está estable. Y regresaste a Venezuela ya para la década de 2000 a hacer una producción. Entonces, Germán Pérez Naim, que era el director general de Televen, que en la época mía era el director de la radio, en Radio Caracas Radio, cuando viene de Boston llega un muchacho muy guapo y lo nombran director general de Radio Caracas Radio en El Paraíso. Y yo hacía un programa de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Eso es muy fácil. Yo quería aumento en Radio Caracas Televisión. No me daban el aumento. Entonces me dicen, ¿quieres trabajar en la mañana en la radio? Ahí te damos el aumento. Me llevaron a la radio. ¿Quién llega el director general, un muchacho de Boston muy guapo, que te repito, que es Germán Pérez Naim, y lo nombran director general de la radio? Tenía la menor idea de dónde venía ese muchacho. Pero, casualidad de la vida, el viejo libanés, Pérez Naim, libanés, me dijo, su tío es muy amigo mío. Trata de ver cómo lo apoyas en la radio. Lo fui apoyando, lo fui, pasan los años. Germán Pérez Naim, director general de Televen, puesto vicepresidente de Radio Caracas, etcétera, etcétera. Y me llama y me dice, no, en Los Ángeles, vivía ya en Los Ángeles. Porque también estuviste haciendo vida acá. Me tocó allá. Entonces me dice, quiero hacer una novela y quiero que tú seas el presidente del canal en esa telenovela. Digo, Germán, me vas a meter en Venezuela. Yo tengo años que no trabajo. Vivo en Los Ángeles. Me dice, te doy un permiso. Estás 15 días con nosotros en Caracas y los otros 15 en tu casa en Los Ángeles. Lo vi posible y me fui a hacer el gato tuerto en el año 2005, 2006. 2005, 2006. Y ahí fui a trabajar después de 20 años a Caracas. ¿Cómo te recibieron cuando regresaste? La gente, tu gente, los técnicos, el ambiente. Mucho respeto, mucho respeto, el maestro y todas estas cosas. Yo me regía. Porque ya me vieron como un actor. Tú no le echaste el chito del maestro. El maestro es el que... Gracias, papá, por tu chito. Eso es lo que usted ve yo a mi papá muchas veces. No me digas maestro, porque... Pero sí, con mucho respeto y todo, pero sí una generación que no tenía la menor idea quién era uno. Algunos mayores que trabajaban en la novela, sí. Pérez Gadea, que todavía vive, tiene noventa y pico de años. Miriam Ochoa. Actores de nuestra generación, sí, pero los muchachos jóvenes, pero con mucho respeto, escuchaban, me preguntaban, si me preguntaban tenían respuesta. Y uno que otro interesaba, me imagino que googleaba, preguntaba, porque para eso son también las obras. No había nada de eso. Mira, una cosa. ¿Tú crees que te ha costado lidiar con eso de que quizás no te reconozcan o eso nunca ha sido un tema para ti? No, sí fue. Sí, me pegó. Iba en el centro comercial Las Mercedes, caminaba una mañana, fui a comer un cachito y me fui a caminar por el paseo Las Mercedes temprano, antes de que abrieran a las 10 de la mañana, que abrían a las 9, abrían los negocios. Y en esa época en Caracas, la gente hacía su ejercicio y caminaba en el centro comercial. Le daba miedo caminar en la calle, no sé, pero se hacía la caminata en el paseo Las Mercedes. Nadie me saludó. Y me pegó. Me pegó mucho. Volví el siguiente día a comer el mismo cachito que me gustó. Nadie. No volví más. No, no, no saben quién era uno. Pero sin embargo México te sigue reconociendo. Has hecho una carrera maravillosa en Televisa de hace muchos años, en épocas en donde la gente diría, bueno, yo ya tengo cierta edad, yo no me reconoce, ya estoy, estoy casi que para el retiro. México te recibe entonces con los brazos abiertos. Argentina, México, el mismo España, muchos países. Ha rodado el mundo entero. Producto nuestro de Venezuela, producto venezolano que se venía en su época y este producto mexicano, ahora que los últimos siete, ocho años son. ¿Tienes cuántos años aquí en México? Ya voy para casi cinco años. ¿Y no has parado de trabajar? No, había hecho algunas cosas anteriormente en México, había venido a hacer la piloto de una serie y de ahí en adelante se abrió esa posibilidad. Yo vivía en Miami y vivía en Miami sin que me encante Miami. En la época que Telemundo hacía dos novelas al año y yo trabajaba en las dos. Entonces, ¿de qué me puedo quejar? Eres un tipo muy versátil, yo creo que tu talento, tu tipología, tu entrega, tu pasión, tus maneras, por supuesto todo lo que es tu parte académica, tu método, tú encajas muy bien en cualquier historia. Trato, pero trato de que sea como el primer día de mi trabajo, como el primer día cuando inicié toda esta carrera, ¿no? Estamos hablando ya, ahora van a ser 50 años, entonces uno cuando dice 50 años es muchos años. Llega un momento donde tú dices, ay, otra vez, pero es que ¿y si no me llamas? Yo quiero que tú me llames siempre, yo quiero estar. Pero por eso también has creado otras unidades de negocio para también de alguna manera decir, bueno, va a llegar un momento que la industria se cansa de mí o yo me caso de mí. Pero Mariana, algunos han funcionado, otros no. Me metí en la industria del cine, hemos hecho nuestras películas, fuimos a firmar una película en California, después hicimos una en toda Italia con actores de repente que nos ayudan, que no pueden ser actores, que no puedo pagar actores tan costosos, tan caros. En la misma industria, llamas a un actor como Sebastián Rulli, llámame. Cuando vas a comenzar a hablar del tema del dinero, Rulli, no tengo el dinero, no te preocupes, dame el guión. Ya, es esto. Eso es bonito. Esto es lo que yo tengo. Yo creo que al final del camino, una de las cosas más lindas que puede uno capitalizar de este trabajo es la amistad, la admiración por colegas, la entrega, el haber vivido cosas tan bonitas, porque esto es una industria, esto es un negocio de muchas pasiones, de mucho sentimiento, el que de verdad se lo toma en serio lo vive, lo sangra, lo suda. Y tiene que ser muy de verdad. Cuando te hablo de lo de Venezuela, sí me pegó, sí me pegó. Pero yo sí te reconozco, yo sí te reconocí. Henry, es que yo veía novelas. Henry, además tú estás idéntico, pero no importa. Digamos que hay gente que no ve bien. No. No ve bien del libro. La miopía no tiene nada que ver con la memoria. Mira, ya para concluir, porque esta es una novelación maravillosa. La protagonista, o sea, tremendo papelazo, el papá de la protagonista. Es bueno, es bueno. Es muy buen personaje y la protagonista es Dulce María, que estamos hablando de RBD, estamos hablando de una carrera estupenda desde muy niña, estamos hablando de Cepeda, David Cepeda, que es un actor muy cotizado y muy bien visto y es un actor maravilloso. Está Alexis Ayala, está José Elías Moreno. Está Iván Tamayo. Está Iván. Iván, saludos. Estoy contento por Iván, muy contento por Iván que esté con nosotros en esa novela y lo veo muy bien. Además, Iván tiene una carrera estupenda, es un gran actor. Pero además, yo lo quiero. Al querer ya uno... Y es muy divertido también la oportunidad de trabajar con él. Ahora, la novela, por supuesto, trabajo. En algún momento cesará, me imagino, en la grabación de los capítulos. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te ves en dos, tres años? Bien de salud. ¿Qué te puedo decir? Ya jubilado. Cuando tú comienzas a recibir un cheque, ya te empiezas a decir que estás jubilado. ¿Con una pensión? La pensión ya uno la cobra. Ya uno es un actor mayor, ya uno es un actor mayor, es un señor mayor. Hay que tener cuidado. El maestro. No, no, no. Lo importante es salud. Es verdad. Y a ver, y a ver, y no es que nadie te quita lo bailado. No, sí. Eso está ahí, eso está ahí. Eso está ahí. Me encanta, me encanta que esté ahí. Y si alguien quiere revisar algo, nadie lo puede borrar, está ahí. Es así. Y he vivido, lo he vivido, lo he vivido. Tú has pasado por la vida y la vida por ti. Sí. Estás bello, mira gente, te agradezco porque eres un libro abierto. Eres el tipo que vive pasivamente las cosas. Sincero de corazón, talentosísimo, divertido. De verdad no dejes, sería maravilloso verte en algún programa de televisión, tú solo, hablando, reflexionando. Yo creo que necesitamos mucho de las personas que han vivido varias etapas porque el mundo está muy alucado. Pero no creas, he tenido este mismo programa, hice 18 programas como el que tú manejas hoy por hoy y ha sido un fracaso. No ha funcionado. Lo hizo con Miguelito Sierra Alta, Miguelito estaba en la playa tomando sol en vez de venderlo. Yo te lo produzco. Pero en serio, te digo la verdad. Te digo, yo lo adoro a Miguel y tú también lo quieres. Saludos Miguel Sierra Alta. Nosotros lo queremos a Miguel, pero no lo vendimos. Entonces para mí es un fracaso. Quizás no era esa dupla. A lo mejor como amigo es muy bien, pero como en este caso como productor. Invitado es estupendo. No, 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 no. Un fracaso. Entonces no. Eso hay que reconocerlo. Por un lado, algunas cosas han funcionado, otras no. Eso no funcionó. Y siempre digo, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Qué divino, te la has disfrutado. Sí, mucho, pero... Con todo el tipo de fracaso para ti. Te quiero, te admiro, mi querido Henry. Este es tu casa, gracias por venir. Lo mejor para ti siempre. Que sigan todo lo bueno que tú quieras. Que la vida te des muchísimos años y que la pasión nunca cese, que las ganas nunca te abandonen. Yo te agradezco porque la invitación ha sido muy amable conmigo y te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima en otro programa de Conmariag. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones, comentar, por supuesto compartir y darle like.